En Bambuco, verdaderamente te quiero, de un compositor muy amigo y muy querido en esta región, que nos hace recordar muchas cosas, a Nimona Núñez, a Jairo Caldona, a este grupo musical que ha participado allá, es el maestro Arnulfo Briceño, para quienes en su memoria podemos brindar un aplauso simbólico, donde quiera que nos esté escuchando. Ahí nos dejo con el grupo musical de la cooperativa, interpretando verdaderamente te quiero. De decirte quiero tanto, te quiero. Verdad, verdaderamente te quiero, si te ríes de mis palabras, de lo que te estoy diciendo, con esa que estás pensando, es que yo te estoy queriendo. A veces el diccionario se queda por dos de velas, a veces sigue el ritmo abierto que quiero. Verdad, verdaderamente te quiero. Verdad, verdaderamente te quiero. Verdad, verdaderamente te quiero. Solo una vez en la vida, si te quieres como te quiero, por lo que tú eres alma mía, porque mi amor es sincero. Solo una cosa te pido, que si te quiero me quieras, tan como te quiero yo que te quiero. Verdad, verdaderamente te quiero. Verdad, verdaderamente te quiero.